San José, ruega por nosotros, o María concebida y sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 El ángel del Señor anunció a María. Gracias al Espíritu Santo. Este Salve María, llén heredad de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que aquí la esclava del Señor. Hágas en mí según tu palabra. Dios te salve María, llenare de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Y usted salve María, llenare de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Que aquí la esclava del Señor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones para que, habiendo conocido por la voz del ángel, el misterio de la encarnación de tu Hijo Jesucristo, conducidos por su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria y a la resurrección por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima. Sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística. La celebramos en honor al Señor de los milagros, acción de gracias. Intención de Luisa Fernanda Gómez Ramírez. La intención de la diócesis, oramos hoy por los sacristanes, por el servicio que prestan en las sacristías, en las parroquias. Hoy oramos por Pedro, que generosamente y con mucho gusto y con mucha vocación, desempeña su oficio aquí en esta basílica del Señor de los milagros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa, a la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad de mí, Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad de mí, Señor Ten piedad de mí Cristo, Cristo, ten piedad ten piedad Ten piedad de mí, Señor Ten piedad de mí, Señor Ten piedad de mí Recuerda Señor que tu compasión y tu misericordia son eternas No triunfen sobre nosotros nuestros enemigos Líbranos de todas nuestras angustias Oh Dios de Israel Oremos Oh Dios que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado Dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra Para que purificada nuestra mirada podamos gozar con el resplendor de tu gloria Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Vamos a escuchar la palabra de Dios con mucha atención Lectura del libro del Génesis Una noche el Señor llevó afuera a Abraham y le dijo Mira al cielo y cuenta si fue de las estrellas y añadió Así será tu descendencia Y Abraham le creyó al Señor y con ese acto de fe agradó a Dios Entonces le dijo Yo soy el Señor Yo te saqué de Ur de los caldeos Para darte esta tierra en propiedad Abraham replicó Señor ¿Cómo puedo estar seguro de que será propiedad mía? El Señor le respondió Tráeme una ternera, una cabra y un carnero Todos de tres años Y además una tórtola y un pichón de paloma Abraham los llevó Los partió por la mitad Y colocó cada mitad frente a la otra Pero las aves no las partió Y cuando los buitres bajaban sobre los animales muertos Abraham los espantaba Al atardecer Abraham cayó en un profundo sueño Y se apoderó de él un terror y turbación muy grande Cuando el sol se ocultó y cayó la noche Vio un horno que echaba humo Y una antorcha encendida Que pasaba entre los animales descuartizados Ese día el Señor hizo una alianza con Abraham Y le prometió La gente le doy esta tierra Desde el torrente de Egipto Hasta el gran río Éufrates Palabra de Dios El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación A quien temeré El Señor es la defensa de mi vida Quien me hará temblar Escúchame Señor que te llamo Ten piedad, respóndeme Oigo en mi corazón Busque en mi rostro Tu rostro buscaré Señor No me escondas tu rostro No rechaces con ira a tu siervo Que tú eres mi auxilio Espero gozar de la dicha del Señor En el país de la vida Espera en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera en el Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los filipenses Hermanos Sigan todos mi ejemplo Y fíjense bien en los que viven Según el modelo que tienen en nosotros Ya se lo había dicho muchas veces a ustedes Y ahora se lo repito con lágrimas en los ojos Hay muchos que con su manera de proceder Se muestran enemigos de la cruz de Cristo Ellos no tienen otro paradero que la perdición Su Dios es el estómago Ponen toda su gloria en sus vergüenzas Y solo se preocupan por las cosas de la tierra Nosotros por el contrario Somos ciudadanos del cielo Y de allí esperamos que venga nuestro Salvador El Señor Jesucristo Él transformará nuestro pobre cuerpo mortal Comunicándole la gloria de su propio cuerpo Con el poder que tiene Para someter todas las cosas a su imperio Así pues Hermanos míos Queridos y añorados Mi alegría y mi orgullo Manténganse Queridos míos Firmes en el Señor Palabra de Dios Vamos Señor Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor De entre una nube radiante se oyó la voz del Padre Este es mi Hijo muy querido Escúchenlo Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor El Señor esté con ustedes Les anuncio El Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas En cierta ocasión Llamó Jesús a Pedro A Juan Y a Santiago Y subió con ellos Al monte A orar Mientras estaba orando El aspecto de su rostro Se transformó Y su vestidura Quedó blanca Y delumbrante De pronto Dos personajes Empezaron a hablar con él Eran Moisés Y Elías Que aparecieron Rodeados de gloria Y hablaban de la partida Y hablaban de la partida de Jesús De este mundo Que iba a cumplirse En Jerusalén Y aunque Pedro Y aunque Pedro y sus dos compañeros Estaban con mucho sueño Pudieron mantenerse despiertos Y vieron su gloria Y a los dos personajes Y a los dos personajes Que estaban Con él Y cuando ya estaban Estos para irse Le dijo Pedro a Jesús Maestro Maestro Que bueno Que estemos nosotros Aquí Vamos a hacer Tres enramadas Una para ti Una para Moisés Y otra para Elías Es que no sabía Lo que decía Todavía estaba Él hablando Cuando apareció Una nube Que se posó Sobre ellos Y al quedar Envueltos En la nube Se llenaron De miedo Entonces se oyó Una voz Que salía De la nube Y decía Este es Mi hijo Mi elegido Escúchelo a él Y cuando dejó De oírse la voz Quedó Jesús solo Ellos guardaron Silencio Y de momento No contaron A nadie Nada De lo que habían Visto Palabra del Señor Estamos celebrando Estas primeras Vísperas De este domingo Segundo Del tiempo De la cuaresma Estuvieron muy atentos Ustedes Al evangelio De Lucas Que les acabo De proclamar En ese capítulo Nueve Versículo del 28 Al 36 Dice muy claro Ese evangelio En cierta ocasión Llamó Jesús A Pedro A Juan Y a su hermano Santiago Dice el evangelista Que subió Con ellos Al monte A Orar Jesús Constantemente Oraba A su padre Oraba a su padre Dialogaba Con su padre Eso es la oración Dialogar Conversar Y aquí viene algo Que mientras estaban orando El aspecto de su rostro Se transformó Y su vestidura Quedó blanca Y deslumbrante Se transformó Se transfiguró En presencia De Pedro Juan Y Santiago De pronto Dos personajes Nos presenta hoy el evangelio Y empezaron a hablar con él Moisés Y Elías Que está haciendo referencia A los profetas Y a la ley Moisés Hace referencia A la ley Y Elías A los profetas Y dice muy claro Y aunque Pedro Y sus dos compañeros Estaban con mucho sueño Pudieron mantenerse Despiertos Y vieron su gloria Y a los dos personajes Que estaban con él Pedro va a tomar la palabra Y le va a decir a Jesús Maestro Que bueno es estar aquí Haré tres chozas Tres tiendas Tres ramadas Una para ti Una para Moisés Y otra para Elías Todavía él está hablando Cuando apareció Una nube Ahí viene una cosa muy importante Si oyó Una voz Este Es Mi hijo Mi hijo elegido Escúchenlo Eso es para nosotros Hoy también Jesús nos habla A través de su palabra Hay que escuchar A Jesús Que nos habla A través de su iglesia Hay que escuchar A Jesús Que nos habla A través De su vicario En la tierra El Papa Y ese Papa En comunión Con todos los obispos Del mundo Que son los sucesores De los apóstoles Hay que escucharlos Hay que estar atentos Porque cuando ellos hablan Habla Jesús A Jesús Hay que escucharlo Y que bueno es escucharlo A través de su palabra Ustedes allá en su casa Coger la Biblia La Sagrada Escritura Abrirla Leer Un trozo bíblico Y escuchar al Maestro En su corazón Y en su mente Si Pero mire que Jesús Se transfigura En presencia De Pedro Santiago y Juan Y ellos Todavía no comprenden Pero les quieren manifestar Que Él tiene que pasar Por su pasión Por su muerte Y su resurrección Esa es la transfiguración Les dio a conocer Su divinidad Su divinidad Si Mire como termina El Evangelio Todavía estaba Él hablando Cuando apareció Una nube Y empieza a decir Y al quedar envueltos En la nube Se llenaron De miedo ¿Quiénes se llenaron De miedo? Los discípulos Entonces Se escucha Esa voz Este es Mi hijo Mi elegido Escúchenlo Y cuando Dejó De oírse La voz Jesús Quedó Solo Con ellos Ellos Guardaron Silencio Y de momento No contaron A nadie Lo que habían visto Hermanos Vamos avanzando Ya vamos Para la segunda Semana De la cuaresma Hemos empezado Recuerda El miércoles De ceniza Es un tiempo De gracia Es un tiempo De salvación Es un tiempo Que nos va Preparando Para celebrar La pascua Que es el centro Y el eje De nuestra fe Cristiana Como católicos Es el centro Lo máximo Es el misterio Pascual de Cristo Su pasión Su muerte Y su resurrección Si cogemos Esa segunda lectura De San Pablo En la carta A los filipenses Ahí Nos da Unas grandes lecciones Hay muchos Que con su manera De proceder Se muestran Enemigos De la cruz De Cristo Ellos no tienen Otro paradero Que la perdición Su Dios Es el estómago Ponen Toda su gloria En sus vergüenzas Y solo se preocupan Por las cosas De la tierra Se preocupan Por las cosas De la tierra Esto es efímero Esto es pasajero Esto es por un ratico Aquí estamos todos Por un ratico Un ratico No más La felicidad No está aquí La dicha No está aquí Nosotros Dice San Pablo A los filipenses Por el contrario Somos ciudadanos Ciudadanos Del cielo Ciudadanos Del cielo Allá iremos A contemplar Cara A cara El rostro Glorioso De Cristo Como lo vio Pedro Santiago Y Juan En esa transfiguración Allá lo iremos A contemplar Cara A cara A Dios A Jesucristo El Señor Por eso Vuelvo y repito En esa tierra Somos efímeros Somos pasajeros La dicha La alegría La felicidad Está En el cielo Y de allí Esperamos Que venga Nuestro Salvador El Señor Jesucristo Él transformará Nuestro pobre Cuarco Mortal Comunicándole La gloria A su propio cuerpo Con el poder Que tiene Para someterse Todas las cosas A su imperio Y decíamos También con el Sanmista El Señor Es mi luz Y mi salvación Esa luz Que nunca Se apaga Que se llama Jesucristo Nuestro Señor La salvación Regalo De Dios Que nos da A todos los hombres Del mundo A través De su Hijo Jesucristo En el Espíritu Santo La salvación Que es Para Todos Los hombres Del mundo Todos Estamos Llamados A la salvación Que este tiempo De la cuaresma Nos llene De su gracia Nos llene De su amor Nos llene De su misericordia Y que busquemos Siempre Los caminos Del Señor Para que lleguemos A celebrar La Pascua Y un día Estamos Celebrando La Pascua Eterna Por toda Una eternidad Que San José Que San José Y la Santísima Virgen María Intercedan Por nosotros Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creo del cielo Y de la tierra Dios Hijo Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia El Espíritu Santo Nació Santa María Virgen Padeció Abuel El poder De Ponzo Pilato Fue crucificado Muerto De Sepultad Su gloria Su vida Lleguen a todos Los hombres Y digamos Dios De Amor Escuchanos Dios de Amor Escuchanos Por la iglesia Para que Al anunciar La salvación Que nos ha dado Jesucristo No olvide La realidad Que vive Nuestro mundo Y así Contribuya A la liberación De todos los hombres Roguemos al Señor Dios de Amor Escuchanos Por todos Aquellos Que se preparan Para recibir En la Pascua Que se acerca A los sacramentos De la iniciación Cristiana El bautismo La confirmación La primera comunión Para que Su camino Catequético Les haga Descubrir La alegría De la fe Roguemos Al Señor Dios de Amor Escuchanos Por los más Pobres De nuestro mundo Por los que Más sufren Para que Vean Aliviado Su dolor Con nuestra Solidaridad Y encuentren Un día La gloria De Jesucristo Que les ama Roguemos al Señor Dios de Amor Escuchanos Por todos Nosotros Que hemos venido A celebrar La muerte Y la resurrección Y la resurrección Del Señor Para que Esta Eucaristía Ayuda A nuestra Conversión Para seguir Más de Verdad A Jesús Roguemos Al Señor Dios de Amor Escuchanos Escucha Padre Estas oraciones De tu pueblo Y ayúdalos A seguir Fielmente Los caminos De tu Hijo Jesucristo Que vive Y reina Por los siglos De los siglos Amén Se pueden sentar El Señor Mi Pastor Junto a Él No temeré El Señor Mi Pastor En Verdes Prado Me hace recostar Me conduces A fuentes Tranquilas Y reparar Mis fuerzas Me guías Por el Sandero Justo Por el Honor De Su Nombre El Señor En Mi Pastor Junto a Él No temeré El Señor En Mi Pastor En Verdes Prados Me hace reposar Tú preparas La mesa Ante Mí Frente a aquellos Que me odian Me uques Con perfume En mi cabeza Y mi copa Y mi copa Rebosa El Señor En Mi Pastor Junto a Él No temeré El Señor En Mi Pastor En Verdes Prado Me hace recostar Oren Oren hermanos Para que este Sacrificio Mío Y también De ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Te pedimos Señor Que esta Oblación Borre nuestros Pecados Y santifique El cuerpo Y el alma De tus pieles Para la celebración De las festividades Pascuales Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor Nuestro Quien después De asumir Su propia muerte A los discípulos Les manifestó Su gloria En el monte Santo Para que costara Además Por el testimonio De la ley Y los profetas Que era necesario Pasar por la pasión Para llegar A la gloria De la resurrección Por eso Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Con los tronos Y los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo Santo es el Señor 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 Oh, sana en el cielo, oh, sana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jorge Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, en la advocación de Nuestra Señora a los dolores. San José, su castísimo esposo. Los apóstoles, San Pedro Apóstol. Nuestro Beato, el Padre Marianito, Euse, o Dios. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con el hielo, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo, unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consuelo la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, llevamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos hizo hermanos con su cruz, desde la paz, como signo de reconciliación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. y danos la paz. Ten piedad, ten piedad de nosotros. Y danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y yo soy los invitados a la cena del Señor. Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escúchelo. Gracias. 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 Si miro al cielo y miro al mar, se observo en mi interior. Si atento estoy, si se escucha, podré sentir tu voz. Si atento estoy, si se escucha, podré sentir tu voz. ¿Dónde está, dónde está, la razón, la razón, dónde está, esa fuerza misteriosa que notó, su calor, la respuesta es el amor. Si veo a un hombre en su dolor, sabiendo sonreír, sufriendo en él, te veo a ti, y quiero ser mejor. Sufriendo en él, te veo a ti, y quiero ser mejor. ¿Dónde está, dónde está, dónde está, la razón, la razón, dónde está, esa fuerza misteriosa que notó, su calor, la respuesta es el amor. Si veo la mirada azul de un alma sin maldad, yo sé que tú en ella estás, me miras tú, Jesús. yo sé que tú en ella estás, me miras tú, Jesús. ¿Dónde está, dónde está, la razón, la razón, dónde está, esa fuerza misteriosa que notó, su calor, la respuesta es el amor. Aquel te ofrece su cantar, y este es su dolor. El joven su ilusión de amar, y el niño su candor. El joven su ilusión de amar, y el niño su candor. ¿Dónde está, dónde está, la razón, la razón, dónde está, esa fuerza misteriosa que notó, su calor, la respuesta es el amor. Si un hombre lucha sin cesar, sirviendo a los demás, latiendo en él, la fuerza está, su espíritu la da. ¿Dónde está, dónde está, la razón, la razón, dónde está, esa fuerza misteriosa que notó, su calor, la respuesta es el amor. alma de Cristo, santa, el reto de Cristo, sal, sangre, y el diálogo, agua de tu su lado, pasión de Cristo, confort, conmigo es Jesús, óyeme, dentro de tu llaga se esconde, y lo permitas que me separe de ti, del enemigo mal de ti, en mi alma, mándame a ti para que tantos se alaben, y te bendigan, por los benditos siglos de los siglos, amén. Oremos, al recibir, Señor, estos gloriosos misterios, queremos darte sentidas gracias, pues ya desde esta tierra nos permites, participar, de las realidades celestiales, por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, inclinen la cabeza, reciban la bendición solemne, en este tiempo cuaresmal, y responden, amén. Dios Padre misericordioso, les conceda a todos ustedes, como al hijo pródigo, el gozo de volver a la casa paterna. Cristo modelo de oración y de vida, los guía a la auténtica conversión del corazón, a través del camino de la cuaresma. El espíritu de sabiduría y de fortaleza, los sostenga en la lucha contra el maligno, para que puedan celebrar con Cristo, la victoria pascual. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Podéis ir en paz. De malgracias a Dios. Feliz noche para todos. Igualmente, Padre mío, le pague. Tú eres madre, estás aquí, me acompañas y me cuidas con amor. Tú eres madre, estás aquí, y me ayudas como tú a decir sí. Tú estás cerca, junto a mí, y en silencio vas orando ante el Señor. Tú eres madre del amor, vives cerca de los hombres del dolor. En las calles de la ciudad, en la gente que trabaja por su paz, vives madre en el hogar de la gente de sencillo corazón. Tú estás cerca, junto a mí, y en silencio vas orando ante el Señor. Gracias por ver el video.